Corazón, si alguien juega a perderte, déjalo que gane Si hoy estuve con aquello, hoy puedo con esto Y así voy por la vida, pudiendo con todo Y aquí estoy nuevamente, tu pechito latino ¡José Inga! ¡José Inga! Me dolió saber que para mí no tenías tiempo Pero para otros sí ¡José Inga! ¡José Inga! ¡José Inga! ¡José Inga! Pero su punza ya hay que usar tu corringa a mí Caita Uyangi Tu cuibida ya hay orgullo cantar Manacusi chingacho Manachariño que amanta huacan Pero su punza recusar a mí Chacapijayis huacata Chacapijayis sufrista Orgullosa mala mujer Tranquilo corazón Que avenda alguien que nos quiera de verdad Aunque me duele alejarte Ahí te dejo Para que vivas tranquila como tú quieras Aunque me duele alejarte Ahí te dejo Para que vivas tranquila como tú quieras Con ella te en otros besos no te arrepientas Cuando comprendas con ella no te lamentas No quiero verte llorando por mi cariño No quiero verte sufriendo en otras manos Eso no me tendrás presente No quiero verte sufriendo en otras manos Todos los sueños contigo lo has arruinado Todos mis planes contigo se han terminado Todos los sueños contigo lo has arruinado Todos mis planes contigo se han terminado A mi padre y a mi madre solo le pido Que me perdone por todo lo que han pasado Ni un que causa ni un que vida sin amigas Con un encajero y a mi mi causa y más caspa Todo lo que me hiciste Caro lo ha de pagar Porque en esta vida Todo lo que se hace se para Ojalá que encuentres a alguien como tú Para que te des cuenta Lo difícil que fue complacerte Y hacerte feliz Oye no entiendo que estoy empezando de cero Si no Estoy empezando desde una experiencia Así no más Yo no entiendo que estoy hamano Que se hamano Y se me hagano Gracias.